Hola cáncer, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a este canal y en esta ocasión estoy con tu lectura de tarot general en la que también te voy a estar explicando esta luna llena que estamos aquí teniendo en Aries y que empiezo a contar desde hoy, ¿vale? ¿Cómo te va a afectar signo de cáncer? En primer lugar, espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de buenas noticias, de muy buenos augurios. En el caso de que tú no estés suscrito al canal Signo de Cáncer, suscríbete, activa las notificaciones para que te estén llegando los avisos de tus siguientes lecturas, ya que hay mucha gente que se está quejando de que no le llegan, bueno, eso ya es algo de YouTube, yo ya les envié, hablé, pero bueno. En fin, vamos a ver, Signo de Cáncer, te han quedado cuatro cartas, mira, esta la vamos a conservar aparte. Bueno, empezamos, mira, a ti, Signo de Cáncer, la luna llena te está dando en la casa 10, se está dando en tu casa 10, más especialmente si tu casa 1 está en el Signo de Cáncer y claramente hay que ver dónde está el Sol y dónde está la luna. La luna, como te he dicho, en tu casa 10 y el Sol en tu casa 4, por lo tanto, en estos días, asuntos relacionados con lo que es la familia, tu casa, tu hogar, pero que Cáncer quiere hacer algo con su vida, muchas veces, pues que quieres hacer algo con tus hijos, quieres hacer algo ahí, es como que quiere hacer algo con su vida, pero que la situación está un poquito tensa, tú piensa que son dos días hoy y mañana, vale, si hay alguien que te está buscando las cosquillas, si hay alguien que te está chinchando, lo que sea, no te metas, deja que pasen dos días estos dos días y a partir del 18, si la situación continúa, ay, ya, haz lo que te dé la gana, porque si en estos días tú haces algo que, digamos, discutes o te peleas con alguien, más adelante podrían echarte eso en cara y que te va a dar la sensación de que no tenía que haberlo hecho. En tu puesto laboral, como si eres autónomo, da igual, mucho cuidado, no te metas en discusiones, vamos a decir, ni en ese tipo de cosas, porque es como que van a pillar algo, van a decir, ah, mira, por esto te he pillado, ok, vamos a decir, como que van a tener algo en tu contra que se puede evitar perfectamente, vale, me vas a decir, ya lo he hecho, bueno, pues tú busca este acercamiento en estos días, lo que sea arreglar esa situación, día 16 y 17, día 18 va a estar la situación mucho mejor, pero vamos a quedarnos con estas energías de hoy, que está hablando, también vamos a decir que podría haber una situación un poquito complicadita o que no está saliendo como tú quieres, con cierto retraso, con algo así, con un alguien que se está viendo como es de autoridad, porque es la casa 10, de autoridad que puede que no hace esa función en tu vida, pero vamos a poner ejemplo de que es un amigo que te tiene que devolver un dinero, bueno, pues en estos días puede que no lo tenga listo o preparado, que de mil te esté devolviendo 400 de momento, ok, por lo tanto, no te estoy diciendo ni que renuncies, ni que te bajes del burro, pero que en estos días este tipo de complicaciones lo que va a hacer es, va a poner en mucha tensión esa situación y créeme, van a pasar estos días y vas a decir, quizá me, quizá he exagerado, quizá no tenía que haber reaccionado así, porque muchos va a arreglarse esta situación, pero va a quedar marcada, ok, vale, por un lado, por otro lado es algo laboral que finaliza, algún tipo de proyecto, querías, por ejemplo, no sé, en estos días que reunías algunos documentos con el fin de pedir algo, se cumple este asunto, finaliza este asunto, para algunos estáis cambiando de empleo, de carrera, vale, desde abril a hoy y ya se dio o ahora empieza a darse, ok, con la luna llena, no quiero decir que es hoy y mañana o pasado, no, es un efecto que dura 15 días, vale, o sea que hasta la luna nueva, por lo tanto, si voy a descansar, estos días de verdad, vamos a intentar calmarnos, vamos a intentar, no, vamos a decir, evitar ese tira floja, porque aquí se está viendo en tu lectura perfectamente como hay una lucha de poder, no que yo tengo razón, no que esto no sé qué, que eso es tu culpa, que no que esto es tu culpa, esta energía que, te vuelvo a decir, no te va a llevar a ningún lado, vale, con la luna llena, hay que evitar comer muy pesado así por la tarde-noche, a partir de las 18 horas, 6 de la tarde, hay que evitar comer esas cosas así pesadas, mucho frito o carnes, no, hay que comer algo ligero por la noche, si no, a la hora de dormir fatal, 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 porque el cuerpo lo que hace es expulsarlo todo, si quieres aquí darte una bañera o lo que sea genial, hacer algo físico más allá de lo normal, si tú me dices, no, no, es que yo me dedico a algo, a lo mejor es lo que yo tengo que coger mucho peso, pues bien, vale, pero más de lo normal, no, que a mucha gente con la luna llena le da eso de, no sé, de repente de moverse a hacer muchas cosas, no, porque vas a pasar el resto del mes lunar hasta la siguiente luna llena que no sé qué le pasa a ese perro, que ya me vinieron a picar hace no mucho diciendo que, que dónde está este perro que ladra tanto de la perrera, yo no sé, búscalo, me preguntas a mí, como si yo tuviera registro, búscalo, perdón, ya lleva así desde que inicié este vídeo, en fin, pues eso, signo de cáncer, que lo que te venía explicando, pues eso, que hay que evitar este tipo de comidas así pesadas, hacer ejercicio físico más allá de lo normal, porque hasta la siguiente luna llena y vas a estar con el cuerpo roto, cansado, cansadísimo, agotadísimo, que te duele todo, y las actividades así, la intimidad, vale, hay que evitarlo en estos días de la luna llena, porque si no también ibas a estar todo el mes con el cuerpo roto, si quieres comprobarlo tú mismo, pero, vale, más así pesado el cuerpo como que no tira, no te acompañan tus quehaceres, ok, en fin, signo de cáncer, me parece que te lo he dicho todo, acerca de la luna, no te quedes tú solo mucho rato, vuelvo a decir lo mismo para cáncer durante el mes de octubre, alejate de las cosas melancólicas, la musiquita está un poquito, no sé, de desamor y todo este tipo de cosas, evítalo, evítalo porque fatal, fatal. En fin, como te venía explicando que tenemos este 5 de bastos, quizá es una competencia, quizá es una discusión, quizá es una situación en la que, bueno, como te he dicho, hay un tira floja con un jefe, con alguien así, aquí se está viendo como hay una reina de aires, esta reina de aires podría ser tu madre, podría ser una jefa, podría ser tu hija, no sé, aplícalo a tu situación, aquí se está viendo como que tiene una decisión, es a veces una persona muy así mandona, la que le gusta decirle a la gente cómo tienen que hacer las cosas, o a lo mejor porque es jefa, vale, por lo tanto claramente que tiene que mandar, vale, no es una energía en general mala, pero la situación sigue, como te venía explicando, yo te digo lo que veo, la situación sigue, con este caballero de oros, claramente la situación sigue, la relación o lo que sea, pero que luego aparece este as de aires para cortar, vale, para darle este lugar a lo que aquí piensa, a lo que aquí, pues no sé, es que está en su mano, algo aquí está en su mano, que te devuelve lo que te tiene que devolver, que arregla lo que sea de arreglar y se corta esto, o se corta la relación, o se corta algo que teníais, como si por ejemplo que teníais mucha confianza, pues a partir de ahora límites, porque esto es lo que hace la reina de oros, vale, es muy formal así todo, no sé, quizá dices bien, quizá dices pues no, porque por ejemplo si es tu hermana o si es alguien así, pues es verdad que estas energías no vienen a aplicarle a los hermanos, pero que podría ser, porque cada uno con su vida, especialmente para la pareja, para la gente que tiene pareja, o con quien tú convives, no busques pleitos, no busques pleitos, vale, porque parece ser que la energía, a ver, esto es lo que es, hay mucha gente que no le gusta y dice, pues no, porque tiene que ser así, entonces pues se mete en esa lucha, que es justamente lo que te dice que no tienes que hacer, pero que cada uno haga lo que quiera, le otorga a la gente con la que tú vives cierta autoridad, como si tú que dices, no sé, esa cortina no me gusta, pues esa gente que convive contigo en tu casa va a decir que no, pues esa cortina se queda, vale, que quizá después de un tirafloja se cambia, pero con lo que viene, a ver qué viene, ¿me entiendes?, que es un ejemplo y es una cortina, por Dios, vale, déjalo, al 18 lo hablas, que ya vas a ver que va a ser mucho más bien recibida esta opinión, pero ahora no mucho, vale, de verdad, es como saber, como siempre digo, darle buen uso a estas influencias, vale, vamos a ver qué más nos comentan, qué más nos dicen, porque fíjate, te ha quedado energía de aire, energía de fuego, que son energías que se retroalimentan, y si la situación no está armoniosa, explota, explota, si no hay cáncer, por favor, vamos a evitarlo, por el amor de Dios, que la vida está viniendo con cosas hermosas, ¿ok?, y que esta luna llena viene a potenciar todo lo que está sucediendo, y nos está regalando pues ese respiro, nos está regalando esa pausa, nos está regalando ese reflexionar, y no sé si vosotros lo notáis, pero en el aire hay una energía nueva, yo ya lo comenté en alguna lectura desde hace ya días, días, días atrás, desde el eclipse, me parece, se nota como que si a este plano hubiese bajado una energía nueva, no sé cuál es, pero ahora es como que se empieza a sentir mucho más, mucho, mucho, mucho más, se empieza a notar, a identificar, tampoco la he identificado del todo, la verdad, pero no sé, te está cogiendo mucho volumen, ya me loca, pero es la sensación que me da para la gente que canaliza, que medita, que tiene cierto don espiritual, si no lo nota es que hay algo que falla, porque se nota mucho, 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 así que vamos a aprovecharnos de estas energías y evitar estas discusiones, porque fíjate, el cinco de espadas, ya de por sí es una energía hostil, ya de por sí es una energía de demandar, a lo mejor hagas lo que hagas, siempre está criticona, esta energía, a lo mejor no sé, a lo mejor es alguien buenísimo, pero que también, que igual como tú estás un poquito tenso con lo que está sucediendo, con la energía de mercurio y todo, 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 la gente también lo está, cuidado, yo no digo que hay que bajarse del burro, ni poner la otra mejilla, para nada, pero cada día con su día, cada día con su asunto, ok, en fin, vamos a ver, pez, el mundo, y el rey de bastos, vamos a sacar uno más, caballero de espadas, vamos allá, el mundo, una carta buenísima, que está hablando, pues, justamente de esto que te decía, la conclusión de algún asunto, vale, que te va a permitir, signo de cáncer, no sé cómo está el elemento fuego en tu carta natal, pero que tenemos esta actitud, mucha creatividad, mucho movimiento, mucha pasión, mucho de todo, que si esto está bien armonizado, genial, si no, pues nada, así, así vamos a estar, ok, total, una conclusión de algún asunto, que por lo que se está viendo, te va a dejar, le va a dejar sitio a un inicio nuevo, a una oportunidad nueva, que está buenísima, y está todo súper bien, porque realmente habla de la aceptación de algo, habla de signo de cáncer, de una situación en la que vas a tener algo que tú estás aquí buscando, desde hace mucho tiempo, esa armonía en tu vida, porque aquí, la situación, la etapa de cáncer, ahora mismo, es que está que piensa en sí mismo, su trabajo, lo que quiera hacer con su vida, algo así, pero que también, que hay otras cositas, tu casa, tu hogar, tu situación laboral, piden de tu atención, en fin, con el rey de bastos, el rey de bastos, que identifica la energía de Leo, en general, vale, aplícala a tu situación, sino de cáncer, es una energía muy fuerte, es una energía de líder, es una energía de haberlo logrado, porque imagínate, de un 5 a un rey, aquí hay mucho avance, aquí hay una mejoría, un rey de bastos, es el que hace las cosas de manera muy segura, es el que actúa rápidamente, pero cuando ya está viendo que esa es la opción, esa es la actitud, actúa y obtiene el éxito, a partir de esto, vale, no es una energía de que voy a meditar esta opción y me quedo aquí 4 meses, no, pum, pum, pim, ya está, y obtiene el éxito, es una energía buena, la verdad, vale, o a lo mejor hay alguien así a tu alrededor que te está animando, porque un rey de bastos, si he dicho de oros, no sé por qué me da la sensación que he dicho de oros, o no, da igual, es la energía de la, es una energía de mucha motivación, si hay alguien así a tu alrededor en tu vida, es una energía yang de la acción y es la típica persona que mediante su actitud y su charla, es que te hackea, te hackea, te levantas y dices tengo ganas de hacer muchas cosas, por eso es líder y no jefe, vale, es líder, te motiva a que hagas esas cositas y tal, y está contigo, te ayuda, te explica, es la energía de una persona que es un poquito perfeccionista, perfeccionista en ese sentido, que siempre quiere ir a más, hacer más, nunca dice, bueno, hasta aquí hemos llegado, que siempre está buscando cosas nuevas y tal, es una energía muy movida, hasta ahora bien, ahora, con el caballero de espadas, que tenemos el regreso de una persona o el regreso de una cosa que tú estás aquí buscando, cuando digo el regreso de una cosa que tú estás buscando, como si es que le pediste cierta cosa a una oficina y ahora sí que te hablan, te llaman, porque está de regreso, o de una persona probablemente de elemento aire, aplicado a tu situación, que es una persona que está hablando de manera un poquito agresiva, te está reclamando quizá por esto que sucedió, lo que te he dicho antes, vale, te está reclamando por eso que has dicho, que eso que has hecho, que no, que por qué me has hablado así, que por qué me has hecho esto, no sé qué, no sé qué, está en su derecho, vete a saber, no lo sé, porque la luna luego va a pasar a tu casa 11, ahí ya todo lo que tiene que ver y lo que ha de venir de fuera hacia ti, así que, signo de cáncer, a ti te veo bien, como te he dicho, a partir del 18 va a estar esto mucho mejor, yo te veo espectacular, te veo muy bien, lo que pasa es que ya te digo de verdad, esto te está diciendo un poco de paciencia, un poco de paciencia y es como que veo que cáncer aquí no está con las ganas de dejarle pasar nada a nadie, o sea, que no dejo que pase ni una, vale, que a lo mejor dejamos que pase una, pero que sepas que estoy con un ojo abierto y el otro cerrado, o sea, que te estoy vigilando. Viajes, movimientos, invitaciones, si vas a hacer, si en estos días estás hablando de alguna fiesta, de ir al cine o lo que sea, que sepas que haya alguien que te está pues como hablando de esto, la pareja, por ejemplo, te está diciendo este fin de, por ejemplo, te invito a ir al cine, a cenar o lo que sea, vale, o sea, que sepas que ese plan se viene de fuera, porque es como están las energías, que es general, quizá tú eres el que está con ese plan, ok, como te digo, vuelvo a decir, es general, esta persona con la que hay esta discusión, espero que no se dé, vale, o este conflicto, esta riña, vamos a decir, no quiere terminar esta situación, no quiere terminar estas relaciones, como que siempre está aportando ideas y tal, pero bueno, yo la veo como, a ver, que igual es una persona negativa hacia ti, pero en esta lectura no está quedando como tal, vale, no está quedando como tal, pero tú sabrás, tú sabrás, quizá es alguien negativo y dices, pues no quiero que se vaya, vale, pues genial, pero que te digo, en el caso de que sea una buena persona aquí, no quiere llegar a fastidiar esta relación contigo, ya sea como jefe, empleado, de pareja, de mamá, lo que sea, pues claro que no va a querer, en general, es que todo es tan relativo, todo es tan relativo, así que bueno, vamos a ver, signo de cáncer, ahora tu mensaje, vale, espérate, que no te he dicho lo que te tenía que decir, sí, aquí a lo mejor algunos de vosotros, cuidado con los cortes en estos días, cuidado con los cortes, signo de cáncer, a lo mejor estás queriendo visitar a cierto doctor o médico para quitarte cierta tensión del cuerpo, como si es hacerte unas analíticas o masajes o lo que sea, está muy bien, como te he dicho, hay alguna, hay algo de tensión, una tensión digo a nivel de cuello y hombros, vamos a ver, signo de cáncer, tu mensaje 1 o 2, tu mensaje A o B, tú eliges, vale, vamos a tener aquí la primera opción y aquí la segunda opción, si necesitas de una pausa, le das a pausa, vale, signo de cáncer, yo voy a ir haciendo y empiezo por la opción 1 o la opción A, te mereces la abundancia, signo de cáncer, te la mereces y mira, yo te digo esto porque es lo que ha quedado clarísimo y es lo que yo sé que está fluyendo hacia cáncer, que fluye una energía de mucha abundancia, obvio, la salud, dinero, amor, todo, vale, pero al mismo tiempo para quien haya estado viviendo una situación, no vayamos a usar esa palabra, pero no la ha habido, no ha habido mucho hasta ahora, vamos a decir, al menos la económica en tu vida, porque es lo que ha quedado aquí, signo de cáncer, la va a ver, claro, pero como que hay esa lucha, que tú todavía, pues vamos a decir que no te has hecho esta idea, como que sigues en ese conflicto, estás muy atento a la situación actual, que tú estás viendo que tiene que mejorar, sí que quieres mejorarla, pero que te están diciendo no mires hacia eso, claro que hay cosas a lo mejor que necesitan cubrirse y tal, pero tú quédate con lo que estás llegando, quédate con lo que estás llegando y llénate de esta energía porque es la que va a ayudar que manifiestes más y más y más de esta abundancia, ¿vale? ¿Por qué te la mereces? En el caso de que en estos ditas este es un poquito así asá, es verdad, yo ya te aviso que en estos dit, hoy y mañana, estas para algunos, no todos, obvio, depende de la carta natal de cada uno, disculpa, estás un poquito tenso, estás un poquito cansado, ahora estás un poquito, no de mal humor, pero no sé, no sé, quizá tú eres mucho de reírte y tal, y en estos días estás que me dejen, ¿vale? Así que bueno, la segunda opción, signo de cáncer, te está diciendo que vivas la felicidad suprema, esto viene a ser, muchas veces sí es verdad que hay que buscarla en uno mismo y tal, pero no, a ver, sí que tienes que conectar con eso, pero que hagas actividades, que hagas cosas que te aporten esta felicidad, esta felicidad sin buscar nada a cambio, o sea, que no es, o sea, no es una, la felicidad, me he explicado mal, que no es la felicidad esta de que tengo que ir a aquel sitio, no, que la vivas con lo que tienes, dale una buena energía a lo que tienes que para que lo que esté llegando llegue en armonía y paz, porque te juro que es así, si tú estás en conflicto con lo que tienes, cosa que es muy común y es muy normal, cuando te está llegando lo nuevo, causa un gran drama y conflicto, porque es la energía que tiene lo que existe, si tú, como hace mucha gente, agradecer o que bendigas lo que sea, o sea, tu comida, tu casa, tu salud, dinero, porque te ayuda, pues al menos a que comas, ¿ok? Lo que va a llegar, va a llegar en mucha, mucha paz. Ahora, si tú estás en conflicto con lo que tienes, fíjate que asco, que no tengo nada, que por qué esto, que por qué lo otro, pues lo que va a llegar, si es que llega, ¿vale? Va a causar un gran golpe en eso, ya sea porque te lo va a quitar todo, porque, hombre, lo que es la felicidad y la cosa buena no va a llegar a un sitio que está cubierto de energía un poquito densa, sino decirte, yo te quito esto porque yo con eso no me entiendo, ¿vale? O sea, que armoniza lo que ya tienes, ¿ok? Que poquito a poco, disfrutando con la gente que tienes a tu alrededor y tal, y ya verás que lo demás va a estar bastante bien. Esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha resonado o no. Gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, cáncer.